Los venimos a disfrutar hoy, decidimos venirles para darles esta oportunidad de conocer más de aquí de Santa Ana. El campo de la feria es uno de los principales atractivos de las fiestas julias en honor a señora Santa Ana en el departamento que lleva su mismo nombre. Los salvadoreños llegan desde diferentes puntos del país para subirse a las famosas ruedas y dejar de lado el estrés. Sí, en verdad, hoy este día los hemos decidido venir aquí a las fiestas de aquí de Santa Ana, ¿verdad? Está muy bonito. Bueno, ahorita los niños los traemos que montan sus gusanitos, pero nosotros veníamos por Tagadá, ¿verdad? Y vamos a ver si botamos ese gustazo, montarlo con nuestros hijos, nuestra familia. Carritos Chocones, Chicagos, El Gusanito y El Famoso Tagadá son algunos de los juegos favoritos que puede encontrar. Mientras tanto, la Catedral es el centro de toda esta celebración. Siendo la casa de señora Santa Ana, cientos de feligreses asisten a las diferentes actividades religiosas para agradecer por las bendiciones recibidas. Santa Ana los espera para que disfruten de los festejos que terminan el próximo 26 de julio. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos. Gracias. Gracias.